Porque no es que la gente ignorara que hubiera desaparecido, pero la gente sabía un caso, dos casos, tres casos, casi... Todo argentino conocía un pariente, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo que tenía que hacer cosas. Pero lo que la gente no hacía era unir todo eso, es decir, esto es, como lo tienen, no lo publicaron. Como los televisión y los medios de comunicación tampoco, y como la gente tenía dinero. Entonces lo que la gente no hacía, no se daba cuenta, es que eso era un fenómeno, un hecho multitudinario de miles de personas. Y por lo tanto, Noi no podía extraer la conclusión que eso era una cosa premeditada.